Una de las principales preocupaciones de Donald Trump es restringir el ingreso de inmigrantes y acelerar los procesos de deportación de los indocumentados. Su argumento es hacer de Estados Unidos un país más seguro. Sin embargo, y si nos atenemos a los hechos, está consiguiendo precisamente lo contrario. Como muestra, basta señalar lo que sucede en Los Ángeles. Por poner dos ejemplos, desde que Trump es presidente, las denuncias por violación sexual han disminuido un 25% y las de violencia doméstica un 10% entre los hispanos, que no olvidemos representan el 48% de la población en esta ciudad. Esto no significa que haya menos delitos, al contrario, refleja el miedo de los inmigrantes a colaborar con la autoridad por el temor a ser deportados, situación que es aprovechada por los delincuentes que se sienten cada vez más seguros e impunes, lo que está empezando a convertirse en un verdadero problema de seguridad pública para un país que alberga a más de 11 millones de indocumentados.